Visión noticiosa y la reflexión del día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este análisis y reflexión que estamos haciendo de los textos, escritos, reflexiones, diálogos de Hermes Trimegisto. Para lograr con esto, además de aprovechar la información, sacarle todo mito, toda cuestión que se ha asociado al mensaje de Hermes, que aparece la hermenéutica y aparece no sé cuándo, es como cuando uno piensa en el mensaje de Jesús y aparece el cristianismo y aparece un montón de cosas, puras creencias y tonteras que se le colocan a los mensajes de gente que vino hablando, cosas muy importantes. Y lo que pretendemos es leerlas de manera sencilla, sin meterle todo ese cuento que hay alrededor de eso, para aprovechar lo más importante de lo que ellos hicieron o hablaron o nos enseñaron, el conocimiento. Vamos con otra parte de la nómada de Hermes Trimegisto. Esta es otra parte de un diálogo con su hijo. Mucha atención. El hombre domina sobre los animales por la razón y la inteligencia. Eso es lo que nos pone por encima de los animales, la razón y la inteligencia. Ha nacido para contemplar las obras de Dios, es decir, el hombre. Admirarlas y conocer a su autor, admirar y conocer a su autor, o sea, al creador. Dios ha distribuido la razón a todos los hombres. Cuando habla de los hombres, él y ella, por supuesto. Dios ha distribuido la razón a todos los hombres, pero no la inteligencia. No es que la haya enviado a algunos, pues la envidia le es ajena. Ella nace, la inteligencia nace en las almas de los hombres que no tienen, no, no, perdón. La envidia nace en las almas de los hombres que no tienen inteligencia. Corrijo, ¿no? Tad, su hijo le pregunta, ¿por qué entonces, oh padre, Dios no ha distribuido la inteligencia a todos? Hermes le responde, ha querido, oh hijo mío, colocarla en medio de las almas como un premio a conquistar. Tad le pregunta, ¿y dónde la ha colocado? Hermes responde, ha llegado con ella, ha llenado con ella un cráter, la inteligencia. Ha llenado con la inteligencia un cráter y lo ha hecho llevar por un mensajero, ordenándole gritar esto a los corazones de los hombres. Bautizados, si podéis, en el cráter, aquellos que creéis que volveréis al que lo ha enviado, al creador. Aquellos que sabéis por qué habéis nacido. Y los que respondieron a esta llamada y fueron bautizados en la inteligencia, ellos poseyeron el conocimiento. Y se convirtieron en los iniciados de la inteligencia. O sea que, para hacernos iniciados en la inteligencia, que es un premio a conquistar, debemos poseer el conocimiento de la verdad. Dice, los hombres perfectos, los que no comprendieron, poseen sólo la razón. Los que no han atendido ese llamado, a ser bautizados en el cráter de la inteligencia, entonces sólo poseen la razón, pero no la inteligencia. E ignoran por qué y para qué han sido formados o creados. Sus sensaciones recuerdan a los de los animales sin razón, formados únicamente de pasiones y deseos. No admiran lo que es digno de ser contemplado. Se entregan a los placeres y a los apetitos del cuerpo, y creen que esto es la finalidad del hombre. Pero los que han recibido el don de Dios, estos Otat, considerando sus obras, son inmortales y ya no mortales. Abarcan con inteligencia lo que está sobre la tierra y el cielo, y lo que puede haber por encima del cielo. Y a la altura a la que han llegado, contemplan el bien. Y este espectáculo les hace considerar como una desgracia su morada aquí abajo. Desprecian todas las cosas corporales e incorporales. Aspiran hacia el uno y el solo. Tal es Otat la ciencia de la inteligencia, contemplar las cosas divinas y comprender a Dios. Tal es el don del carácter divino. Varias cosas aquí importantes. ¿Quieres ser bautizado en el cráter de la inteligencia? Bueno, debe poseer el conocimiento. Para poseer el conocimiento debe tener inquietudes que van más allá de las simples necesidades cotidianas o básicas del ser humano. Como por ejemplo satisfacer sus pasiones y deseos. Si solamente está en esa dimensión, usted es de los que no aspira a poseer el conocimiento y desarrollar con él la inteligencia. Solo poseerá entonces la razón, que es algo de todos. Dos más dos es cuatro. Nos enseña la razón. La forma de organizar de manera básica, práctica, nuestro diario vivir. Pero quienes van más allá, quienes quieren contemplar las cosas divinas, lo que hablábamos ayer, las invisibles que se hacen visibles por la creación, los que quieren entender quiénes son y para qué fueron creados, entonces ese impulso les lleva a desarrollar su inteligencia, a alejarse a través de la información y el conocimiento que se ha otorgado para levantarse de las pasiones y emociones básicas y primarias a niveles mucho más interesantes. Ustedes que en este momento ven este video, escuchan esta reflexión, si lo están haciendo es porque están en esa búsqueda del conocimiento para desarrollar esa inteligencia. Inteligencia, que si lo notamos bien, no es una capacidad intelectiva, nada más, porque cuando hablamos de poseer el conocimiento, asumimos que es para tener datos mentales y numerosos y respuestas intelectuales ante diferentes preguntas que tengamos. Eso lo hace el conocimiento, claro que sí. Pero además, y lo más importante, es el desarrollo interior. La capacidad que el conocimiento nos dé para afrontar nuestra realidad, para afrontar nuestra vida, para ser seres que busquen y contemplen las obras divinas. Lo que significa es para aquellos seres humanos que llegando a poseer el conocimiento, se desarrollan como almas buenas y justas. Cuando ante las dificultades que este mismo mundo ofrece por pasiones, emociones y todo aquello, ellos puedan enfrentarlo con una sonrisa en sus rostros, porque comprenden, porque saben, porque se impulsan. Esa es contemplar las cosas corpóreas e incorpóreas, aspirar hacia el uno y el solo. Ese que no se ve, que no solamente es Dios, sino que lo puedo asociar a lo que hemos venido reflexionando la semana pasada, que es el mismo amor. Ese que es invisible, pero que lo mueve todo. Ellos se acercan al bien, ellos se acercan al amor y acercándose al amor, se hacen justos y se hacen verdaderos. Si usted está buscando conocimientos, ese es el norte. ser mejores seres humanos, más sensibles, más proponentes, más tranquilos, más prudentes, más amorosos, más hombres y mujeres de la transformación. Entonces, espero que este pequeño fragmento de Hermes, sin verlo con el fundador de la hermenéutica y el fundador, porque a Hermes también lo han tomado las sociedades secretas, lo saben. Las sociedades secretas, algunas sociedades secretas tienen como fundamento enseñanzas de Hermes, así como sectas religiosas tienen como fundamento el mensaje de Jesús, o como ciertas corrientes budistas por allá tienen a Buda como conocimiento de base, pero mezclada con otras cosas. Bueno, todo eso es un revolú impresionante. Pero si uno va directamente a sus documentos sin que tenga que pasar por la escuela de hermenéutica de Hermes y todo ese cuento, uno saca lo más importante que Hermes quiso para nosotros cuando habló o escribió, el conocimiento. Nos vamos. Recuerden que pueden ayudarnos a crecer este canal dando un me gusta, suscribiéndose al mismo y activando la campanilla de notificaciones. Un abrazo y mañana seguimos con más. A esta hora, escuchas por RCPC, Visión Noticiosa, la otra cara de las noticias.